Mi corazón vacío, tus ojos en la oscuridad Estábamos en vientos, ahora estamos total Este dolor me atrapa, no puedo salir Si el amor me salva, bailaré con la gloria Antes no eras mi ángel, ahora te has vuelto real No te conocía, brilla como un metal Pues al otro día, trajiste un regalo Si el amor se vende, yo estoy gratis aquí No te pido nada Solo quiero tu amor Si es un reloj de oro Quiero perderme en el tiempo Si amar es tan sencillo Tú lloras, yo te hago reír No sé en qué estás pensando Como si lloras por mí Este dolor me atrapa No puedo salir No puedo salir No puedo salir Es que el amor me salva Bailaré con la gloria No puedo salir No puedo salir Gracias.